Tu horóscopo personal de hoy, Martes Santos, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Renacen nuevas esperanzas en una relación que parecía estar ya en sus últimos momentos. Si tú tienes pareja y han estado un tanto alejados el uno del otro, este es el momento de darse una nueva oportunidad. Utiliza tu imaginación para crear un ambiente de paz romántico, sexy y atrevido a todo a tu alrededor. Tus números de suerte son el 5, el 8 y el 22. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, se exalta y enfatiza en ti tu sentido para todo lo hermoso. Excelente el día de hoy para decorar, comprar ropa y accesorio que realcen tu estilo y tu personalidad. Tu apariencia personal será el instrumento más importante para hacer nuevos contactos. Buen momento para ir en busca del amor. Hoy es tu día para el amor. Aprovechalo. Y tus números de suerte son el 4, el 50 y el 1. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. No te preocupes porque no se lo merece. No hay mucho más que hacer. Ya todo lo que tú podía dar, lo viste. Es momento de recobrar tu armonía espiritual, tu balance emocional. Disfruta de lo más que te guste hacer y dedícate un tiempo para restaurar tus energías físicas y mentales. Cuídate mucho, tu salud y en el amor. Tus números de suerte son el 14, el 21 y el 30. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Cuando tú progresas, todos los que comparten tu vida contigo van a progresar también. Eres parte importante en la vida de muchos y esto es lo que te hace seguir adelante. Te van a apoyar en tu búsqueda de la felicidad, del progreso. Ten la seguridad de que tú podrás superarlo todo. Tus números de suerte son el 15, el 6 y el 20. Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. El aburrimiento ya no tendrá lugar en tu diario vivir, ya que muchas cosas cambiarán para ti tu vida. Se volverá un acontecer de sucesos, uno detrás del otro. Aprovecha el día de hoy para ponerte bella, seductora, coqueta. Se acerca el fin de semana santo ya en el hogar, en la oficina o si tú quieres ir al río, a la playa o al campo. Virgo, donde quieras ir, será muy feliz. Busca tu felicidad y tu estabilidad. Tus números de suerte son el 41, el 7 y el 3. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Siguen los cambios, ya sean personales como en tu mundo sentimental. No obstante, te aseguro, si tu mente es positiva, podrás llegar a donde tanto has soñado. Solo ten fe en ti misma, cambio de residencia o la expansión de esta área que las estrellas te están indicando que tú vas a triunfar. Cuida tu salud, cuídate en el amor que alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 26, el 33 y el 16. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Hay mucha actividad en el sector romántico de tu vida. Los planetas derraman su energía, haciendo que tu vida esté muy activa y feliz. Mantente los puentes de comunicación abiertos. Es muy importante, ya que muchas cosas que se veían un tanto enredadas, se aclaran para bien de todos. Cuídate mucho en el amor. Y tus números de suerte son el 27, el 31 y el 5. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Eleva tu mente a lo espiritual, ya que hará mucho por tu bienestar económico, sentimental, en tu estudio y en lo físico. Tu mente estará positiva. Esa será la clave para tu salud. Llénate de pensamientos lindos, espirituales, de amor y de paz. Ponte en contacto con la energía positiva y divina que todo te va a rodear de paz y armonía. Vive el momento presente que tú mereces. Ser feliz, adelante. Y tus números de suerte son el 11, el 16 y el 7. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Ahora ya sabes lo que tú quieres y hacia dónde vas. Nada ni nadie podrá detener tu camino hacia lo que tú quieres y lo que tú deseas. Tu determinación o manera de pensar podría ocasionar fricciones con tu pareja, afectando tus planes. Deja un espacio para el amor, para los estudios, para negociar. Tu mente se enfatiza positivamente. Y tus números de suerte son el 10, el 46 y el 9. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. No más preocupaciones. Ahora tendrás más tiempo para disfrutar lo bueno que te ofrece la vida. Tu vida, tu salud mejora y con ella tu vitalidad física y mental. Todo lo que tenga que ver con tu familia y el hogar se intensifica. Renovación, compra y venta de algo especial. Está muy bien aspectada para ti. Todo lo que sea negocio, trata de hacerlo. En este fin de mes, tu mente estará positiva. Y tus números de suerte son el 2, el 6 y el 28. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. No tengas miedo en seguir lo que la vida te está ofreciendo ahora. Vienen muchas cosas positivas y debes de hacer espacio para todo lo nuevo que llega a tu vida. No dejes que experiencias negativas del pasado te depriman o te hagan dudar de la felicidad y las oportunidades que se presentan ante ti hoy. Cuídate mucho tu salud y en el amor. Tus números de suerte son el 26, el 3 y el 12. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo, se enfatizan hoy amor, romance para ti. En este día especial, tus encuentros casuales o de reuniones, fiestas, serán muy divertidos. Ya que Cupido se encuentra repartiendo sus flechazos de amor para ti. Tus contactos con personas importantes te van a llevar a ganar prestigio, admiración y sobre todo, mucho amor. Ponte seductora, coqueta, atrevida para que todo en el amor te salga positivo. El amor está de parte tuya, aprovéchalo. Y tus números de suerte son el 18, el 25 y el 40. Todos los días, tu horóscopo personal aquí en YouTube, José Canalda. Compártelo. Y hasta mañana, si Dios quiere, sígueme en Instagram, José Canalda. En Facebook, todo pegado, el gobierno de la línea. Dale a me gusta.